... mil dólares para el grupo de trabajo que tiene un año para evaluar la idea de otorgar reparaciones e identificar una estrategia para hacer llegar fondos a residentes. El grupo de trabajo se va a enfocar en identificar como la esclavitud y las políticas discriminatorias en el sistema de justicia penal y en la vivienda que han impactado a generaciones y habitantes negros.